El Dios de lo Imposible, la canción que estamos escuchando ahí con nuestro hermano Esteban Valdés y nuestro hermano Juan Carmona. Y justamente está con nosotros a través de la línea telefónica nuestro hermano Esteban Valdés. Aprovechamos de saludarlo y desearle las más ricas bendiciones del Señor y agradecerle que una vez más esté con nosotros aquí en el programa En Línea. Mi hermano Esteban, Dios le bendiga grandemente. Hola mi amigo y pastor Claudio, ¿cómo está usted? Y el Señor le bendiga en esta hora, que el Señor ahí sea bendiciendo cada vida de los hermanos que están escuchando el programa En Línea. Sí, sabe que nos están escuchando en diversas ciudades, incluso distintos países y es una bendición tenerlo acá con nosotros. Lo consideramos parte del programa en realidad a usted, parte de la casa. Muchas gracias, muchas gracias, quiero aprovechar también de saludar a todos los hermanos, amigos, los pastores, los ministerios, que como usted bien lo dice, de distintos lugares, de distintas ciudades. Es para mí una bendición nuevamente poder ser parte de este hermoso y bendecido programa a través de En Línea para muchos hogares, donde muchas veces quizás a lo mejor no tienen la posibilidad de, bueno, menos en este tiempo de congregarse, ¿verdad? Pero la radio es parte fundamental de un trabajo hermoso para poder llegar a la vida de aquellas personas que no se pueden mover, que no pueden ir a una iglesia quizás, pero comparten la palabra, escuchan alabanza a través de la emisora. Así que un abrazo para todos en el amor del Señor y saludarles en este minuto, en esta hora. Sí, hermano Esteban, perdón, siempre para nosotros también es grato poder conversar, aparte que tenemos esa confianza, esa cercanía para hablar de todos los temas. Y yo quiero destacar eso y agradecérselo más todavía, mi hermano Esteban, porque le hemos comentado, le hemos dicho a la audiencia que este fin de semana pasado ha sido particularmente distinto, difícil para su familia. Tras la partida de su hermana. Amén. Sí, sí, amén. Bueno, ha sido un proceso que ha sido muy doloroso, pero bien lo sabemos nosotros los que conocemos al Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien. Todos los procesos que podamos estar viviendo nos ayudan a bien para mejor. A veces no lo entendemos, a veces no comprendemos los misterios de Dios, pero dentro de su perfecta voluntad tenemos que solamente decir, amén Señor, esto es lo que tú quieres para nosotros porque Él conoce todas las cosas. Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que nosotros nos hace bien y Él todo lo hace. Perfecto, perfecto, perfecto. Así que, claro, efectivamente hemos vivido un proceso bien doloroso, pero en estos días el Señor ha sido nuestro refugio, nuestro consuelo. El Señor ha estado suavizando con su amor, con su paz, la vida de nuestra familia, de sus hijos, de mi hermana y mi vida también, en lo personal. Mi hermano Esteban, el otro día conversábamos nosotros y usted me decía, nosotros creíamos y manteníamos firme la fe de que el Señor podía hacer un milagro. Sin embargo, el Señor determinó otra cosa. ¿Cómo particularmente usted ha enfrentado esta situación? ¿Cómo ha enfrentado el hecho de reconocer una voluntad de Dios que, por cierto, no es cómoda y quizás en el momento ni siquiera tan agradable porque es doloroso la partida de un ser querido? ¿Cómo lo enfrentó usted ese proceso? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo lo está enfrentando hoy en día? La verdad que, bueno, yo vengo, como siempre lo he comentado, de una familia que conoció al Señor ya grande. Yo tenía casi 8 o 10 años cuando mis padres aceptaron al Señor, donde mi papá estuvo enfermo de un cáncer terminal, ramificado por su cuerpo, con trámites funerarios, donde ya nada más podía hacer la ciencia ni la medicina. Y de ahí el Señor a él lo levantó en el último momento. A ver, él dejó de respirar, él estaba totalmente deshecho por dentro, donde el doctor dijo que no hay nada más que hacer. Hagan los trámites funerarios porque este hombre no pasa de tal hora. Entonces, el padre deja de respirar, volvió a respirar y ahí el Señor hizo toda la obra en su vida. Yo creo en los milagros. Yo creo en la presencia perfecta de Dios, o sea, en la voluntad perfecta del Señor. Entonces, uno, cuando ya viene de un milagro maravilloso, tremendo, que es algo inexplicable para los médicos, tanto para uno, es porque uno siempre tiene la buena certeza de que existe el milagro hasta el último minuto. Mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, siempre nosotros, claro, mantuvimos esa fe, mantuvimos esa esperanza, pero Dios quiso otra cosa, pero siempre nosotros dijimos, o sea, Señor, si en tu voluntad está el milagro, gloria a Dios, y va a ser maravilloso. Pero también aceptamos tu voluntad, Señor, en que tú a lo mejor tienes otra cosa preparada, pero nosotros creemos en que tú lo puedes hacer, porque lo hiciste una vez con mi padre, y en muchas personas, en mucha gente, en muchos testimonios. Entonces, vivíamos, nosotros queríamos esa sanidad, quizás, pero también aceptamos la voluntad de Dios, y cuando el Señor dijo otra cosa, ni un momento vino en nuestra vida, en nuestra mente, en decir, ¿por qué el Señor no lo hizo con mi hermana? Sino que dijimos, Señor, bueno, esa era tu perfecta voluntad, pero nosotros lo aceptamos, y para la gloria del Señor, amigo, para la gloria del Señor, que Dios está en medio de nuestra hora, que siempre he dicho yo, todo, Señor, todo lo que pasa en mi vida, en mis hijos, en mi familia, que muchos me pueden decir, pero ¿cómo tú puedes decir eso? Pero ¿cómo tú puedes hablar así? Un ejemplo, yo hablaba hace poquito rato con una pastora amiga de Caletalca, la pastora Bertita Jara, y decía, el proceso mismo, cuando uno muchas veces habla y dice de nuestros hijos, Señor, yo sé lo que tú tienes preparado para ellos, ¿verdad? Dios ya sabe lo que tiene preparado en el futuro para cada uno de nosotros y nuestros hijos, y yo le digo, Señor, si en el plan tuyo perfecto es que mis hijos se salven, Señor, están en tu mano, o sea, desde ahora yo te lo entrego, por muy duro que suene, pero ellos están en las manos del Señor, y lo que pasa con ellos desde ahora en adelante es un trato personal con Cristo, o sea, yo prefiero verlo a ellos salvo que que se pierdan, y si viene un proceso duro para nuestra vida, a través de nuestros hijos, que tengamos que vivir, o para nosotros mismos, gloria a Dios, o sea, Él, el milagro mayor, el milagro más hermoso que nosotros podamos tener en nuestra vida, más que un milagro físico, es el milagro de la salvación de nuestra alma, de la salvación de nuestros hijos, y en este proceso, la salvación de mi hermana fue lo más maravilloso, porque ella era una mujer íntegra, una mujer llena del Espíritu de Dios, era una mujer que era usada por el Señor, y que, bueno, el Señor la quería, el Señor necesitaba llevar, porque quería entregarnos a lo mejor a nosotros, a su familia, algo, algo, el Señor quiere, y hasta el momento, a lo mejor, no lo entendemos muchos, pero sabemos, sí, que el milagro mayor ya lo hizo en ella, que es la salvación, así que, exactamente, ese es el consuelo, amado, es la certeza que tenemos de que un día la vamos a ver, y que el Señor hace todo perfecto, todo es perfecto, pastor, y nosotros seguimos solamente creyendo, confiando, y en sus manos estamos. Sí, mi hermano Esteban, bueno, la música, creo que a la mayoría de los seres humanos nos acompaña, y vinculamos canciones, especialmente nosotros los cristianos, como que tenemos para musicalizar cada instancia de la vida, ¿se ha fijado? En los cultos los musicalizamos, y tenemos alabanzas de júbilo, ¿no es cierto? Otra alabanza que nosotros decimos de adoración, pero en este proceso que usted ha vivido, mi hermano Esteban, usted como un siervo del Señor, que Dios lo ha usado, y lo sigue usando a través de la alabanza, para consolar, para llevar a través de las canciones, de la música, un mensaje de parte del Señor, ¿cuál ha sido la música que ha sonado en su corazón, en estas horas, en estos días, enfrentando este proceso? ¿Cuál ha sido esa alabanza que lo ha estado acompañando usted? Amén. Muchas alabanzas, pero bueno, en particular, sí, hay alabanzas que, honestamente, yo sé que hay muchos que están escuchando, y yo quiero ser honesto en mi vida, en todo, hay alabanzas que marcan, porque uno la siente en el corazón de cantar, uno siente muchas veces de decir, oh, esta alabanza tocó mi vida, pero en un momento lindo, en un momento de necesidad propia de mi persona, y le digo, Señor, quiero vivir tranquilo, quiero que esto va a pasar y todo, bueno, la alabanza va a pasar, ese dolor, esa angustia, como siempre la hemos cantado, seguir adelante, también vive tranquilo, son alabanzas que ha tocado mi vida, y yo digo, Señor, nunca uno piensa que cada alabanza que uno canta, que cada alabanza que uno va a poder compartir, tiene que ser primero usada en nuestra vida, porque yo digo, Señor, cada alabanza que yo interpreto y canto, ha sido una evidencia personal, pero uno nunca va a pensar que en el momento de la dificultad, de la prueba grande, de la enfermedad de nosotros, un ejemplo, del proceso de nuestra familia, de mi hermano o como sea, uno tiene que vivir esa alabanza, es decir, va a pasar ese dolor o esa angustia que uno ve reflejado en la vida de la persona que está viviendo, en este caso mi familia, es fuerte, pero yo digo, ahí el Señor lo permite para uno tener la autoridad y cantar convivencia y cantar con autoridad de lo que uno está hablando a través de la alabanza, porque muchas veces podemos cantar a nosotros, porque es linda la alabanza, porque hoy llega al corazón, pero cuando uno la vive en persona, yo un día le dije al Señor, Señor, o sea, yo sé que Tú lo permites esto, porque yo, esto me hace sentir que tengo que cantar con entendimiento, tengo que cantar con, tengo que saber lo que yo estoy cantando, Señor, entonces yo sé que Tú esto lo estás permitiendo con un propósito, más allá de pararme delante de una iglesia, un micrófono, como sea, y cantar, esto se vive, y cuando se vive, se canta de otra forma, y cada alabanza, claro, yo puedo en la ver una especial, pero muchas de las alabanzas, como usted me preguntaba, han sido, han sido tocadas primero para mí, en muchos procesos, amigo, en muchos procesos personales, tanto como con mi hermanita al final, yo le mandaba alabanzas, cantaba con ella, y Dios ha estado ministrando mi vida primero, Él va a pasar la fe de Josué, ahí uno dice, Señor, quisiera tener esa fe de Josué, para que Tú puedas detener el tiempo a favor nuestro, pero no importa, porque igual aún así, dice Tu Palabra, que en todo tiempo, en el Salmo 34, en todo tiempo debemos de bendecir al Señor, en las buenas, en las malas, en la bendición, en la necesidad, en todo tiempo, en todo tiempo, ahí debemos igual, seguir alabando el nombre del Señor, con alabanza en nuestros labios, y que sea cual sea el proceso, cantemos al Señor, alabemos al Señor, y el Señor conoce nuestra vida, el Señor conoce lo que estamos viviendo, pero en especial, y va a pasar, va a pasar, ha sido la antigua va a pasar, y la nueva, el que canto con mi hermano de Arrua Alfaro, va a pasar, también ha tocado mucho mi vida este último tiempo, y vive tranquilo, que es la nueva alabanza. Claro, en el caso suyo, viene a ser que se la canta a usted mismo, ¿no? A usted mismo, se dice, tengo una palabra para ti, no te desanimes. Amén. Todo lo que le has pedido a Dios está viniendo. Yo lo escuchaba, y mientras usted nos contaba, cómo es esa vivencia interesante, por cierto, y quizás para algunos desconocida, porque cuando uno ve a un hermano, una hermana, adorar al Señor, a través de ministerios como el suyo, uno escucha la canción, y puede ser que le llegue, pero muchas veces se desconoce los procesos, las vivencias que hay, o sea, en resumen, esa vivencia, es como en el caso de los predicadores, cuando el predicador predica una palabra que está encarnada en él, o sea, que ha vivido, que si es de un proceso difícil, y él lo ha experimentado, tiene como una autoridad más grande. Yo me acordaba de lo que dice el apóstol Pablo, de el mayor peso de gloria, que justamente dan estas circunstancias que no son fáciles. Amén. Amén. Así es. No, no son fáciles. Yo creo que muchas personas pueden decir, ¿cómo? ¿Cómo podemos hablar esto? ¿Cómo podemos decir que, o sea, y cantar, oye, va a pasar, y Dios va a hacer un milagro, o Dios va a hacer esto así? En nosotros mismos muchas veces no sucede eso. Pero vuelvo a decir, pastor, vuelvo a decir que hay que entender que el mayor milagro, el mayor milagro que podemos tener nosotros es la salvación. Sí. Y si Dios le place dejar con vida a alguien, si el Señor le place sanar a alguien, si el Señor le place, es por gracia, es por añadidura a nuestra vida. Pero lo mayor, lo más hermoso, lo más hermoso que yo he entendido, y vive Dios que es cierto, que sea lo que sea que viva, que sea lo que sea que pase, para mí, como dijo el apóstol Pablo también, vivir es Cristo y morir es ganancia. Y nosotros como cristianos debemos entender que estamos de paso en este mundo, ¿cierto? Y si el Señor le place hacer ese milagro que nosotros pedimos de la sanidad, de la restauración para nuestro cuerpo, gloria a Dios, sea maravilloso, qué lindo, qué lindo, de verdad, es un testimonio vivo que podamos contar y que muchas personas puedan sentir ese testimonio y sea de edificación. Pero vuelvo a decirlo y no me cansaré. Yo, para mí el mayor milagro es la salvación de nuestra alma. Amén. Porque podemos ser sanados. Claro. Podemos ser restaurados, podemos ser, quizás a lo mejor, cumplirlo, o sea, ver cumplida nuestra petición, nuestra petición, nuestro ruego ante nuestros ojos, nuestra vida, pero no sabemos qué va a pasar más allá. Hay tantos testimonios, yo conozco testimonios personales de personas que han pedido un milagro y Dios hace el milagro por amor, por amor a los que oraron, por amor a la madre, al padre, no sé. Y después vienen situaciones, circunstancias en las cuales uno dice, Señor, ¿por qué hubiese sido tan distinto si tú hubieses hecho esto cuando tú tenías que hacerlo? Y ahí uno dice, ¿por qué? Entonces, son misterios de Dios y Dios todo lo hace perfecto, pastor, ¿cierto? Usted bien lo sabe, yo lo sé. Por eso es que hay que aceptar la voluntad de Dios, hay que aceptarla en nuestros corazones. El Señor se encargará de lo demás, de suavizar nuestro dolor, de todo, pero hay que aceptar la voluntad de Dios. Sí, ¿saben qué? Es tremendo lo que estamos conversando, ¿ah? Porque mientras usted ahí nos hablaba, nos relataba, me acordaba de parte de justamente una de las canciones que usted mencionaba que dice, no importa lo que usted esté pasando. ¿Se acuerda? No importa, no importa lo que usted esté pasando. Y yo le agradezco de que abra su corazón porque muchas veces, insisto, la gente escucha una canción administrada, usted ha recibido para la gloria del Señor muchos testimonios, muchas expresiones de gracia por las canciones, incluso que Dios, y el Espíritu Santo le ha inspirado a usted, pero esta parte para muchos hermanos es desconocida y es más, a veces la gente como que admira y quiere llegar rápidamente a ser escuchado, a que la música suene en las radios, pero esta parte como que ya no es tan, tan, tan apetecida, tan anhelada, los procesos que cada uno tiene que enfrentar. Amén. Es algo que, bueno, no es que uno sea, a ver, que uno se cierre solamente en lo que uno piensa. Yo creo que es lo que Dios quiere de cada uno, es un trato personal de cada uno. No importa lo que te esté pasando, uno puede cantarle, ¿cierto? Y sí, es verdad, me importa lo que usted, porque Dios sí lo conoce, y sea cual sea, como dice la alabanza, me importa lo que tú estés pasando, a lo mejor es muy difícil para ti, imposible, como el Dios de lo imposible que escuchaba anteriormente. Para Él no es nada imposible, y no por esto, y no por esto que a veces no quiera el Señor darnos en el, como se dice, no nos queda la solución, no quiere decir que Él dejó de escucharnos, dejó de hacer el milagro, no, el Señor sigue haciendo su obra perfecta, el Señor sigue trabajando, el Señor sigue siendo Dios, el Señor, aunque sea lo que sea que esté viviendo, no importa lo que tú estés pasando, pero si Dios hace el milagro que tú quieres, y si no lo hace, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Dios, y bueno, sí, el Dino también, cuando uno dice, no importa lo que tú estés pasando, y hay gente que ha sido ministrada, por una alabanza, ha sido tocada, y Dios restaura el corazón, a través de, obviamente, la palabra, y también de una alabanza, Dios ministra, y Dios sana, y Dios va dando, se va el amor de paz, tranquilidad, y ahora, ahora, de aquí en adelante, sabemos también, que está enfrentando un proceso personal, también, su salud, ¿qué nos puede contar de eso? Sí, he estado, bueno, desde el 30 de diciembre, que vino algo a mi salud, algo así, de repente, de la noche a la mañana, sin aviso, sin nada, empecé a sentir un dolor en mi cuerpo, y bueno, empezamos con trámites, con médicos, para ver qué estaba pasando, qué es lo que ha sucedido, y efectivamente, o sea, ha sido un momento bien delicado, bien difícil, en la cual, solamente, me he aferrado a la voluntad del Señor, de lo que los médicos pueden decir muchas cosas, quizás, pueden tener diagnóstico, o un prediagnóstico, ¿verdad? Pero, ahí estamos, ahí estamos, pastor, confiando 100% en el Señor, Él tiene el control de mi vida, yo tengo promesas de Dios para mi vida, las cuales, yo digo, mientras tanto, tenga vida, yo te voy a alabar, Señor, mientras yo pueda llevar un mensaje, una palabra, una alabanza, mientras yo tenga vida, siempre lo he dicho, mientras tenga vida, te voy a alabar, y, y ni la circunstancia, como dice el romano, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo que estamos viviendo, ni nada, 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 ni enfermedad, nada, nada, me va a apartar del amor eterno que Dios tiene para con mi vida, Él me ama aún así, y volvemos al principio, mientras Dios tenga misericordia para con nosotros, tenemos la oportunidad de alabar su nombre, de bendecirle, mientras, mientras tengamos vida, nosotros tenemos que servirle a Él, y sea lo que sea que vivamos, sea lo que sea que yo pase, mi alma le pertenece al Señor, por sobre todas las cosas, puede, puede pasar dolores, dificultad, enfermedad, pero mi alma es del Señor. ¿Y cómo, mi hermano Esteban, han vivido este proceso como familia, usted, su esposa, sus hijos? Mi proceso, sí, mi proceso, wow, a ver, yo creo que, no solamente yo, sino que muchos, muchos hermanos, mucha familia, mucha gente está viviendo este último tiempo, este último año que pasó, momentos difíciles, momentos muy complicados, en los cuales el estrés, todo lo que se pueda vivir general, esta pandemia y todo, ha generado mucha incertidumbre y estrés en la vida de todo, entonces, a ver, nosotros mismos personalmente también, también no ha alcanzado un poquito el tema de estrés, el tema de estar ahí, a lo mejor medio complicado en algunas circunstancias, bueno, el tema de la salud, puedo decirlo, el tema del estudio de los niños, y tengo cinco hijos, la cual ha sido un poquito estresante, pero a pesar, a pesar de todas las cosas, a pesar de todo, puedo decir, con, con una alegría y con gozo en mi corazón, que Dios ha sido fiel, que Dios, a pesar de todo, es igual, o sea, somos humanos, nos estresamos, estamos como familia, muchas veces así, como agotados, en mi esposa, sobre todo con los hijos, en el colegio, en este tema, en enero, febrero, no pudimos salir a ni una parte, un ejemplo, poder decir, vamos a ir a un río, quizás, a la playa, o no sea, a donde sea, no, no se pudo compartir nada, porque, o en cuarentena, o por mi situación, o porque no podía yo salir, o porque estábamos, yo me sentía débil, complicado, y muchas cosas más, pero aún así, bueno, esas son las cosas que uno no expresa ni todo, pero aún así, Dios ha sido fiel, Dios ha sustentado nuestra vida, Dios ha sido el que ha levantado nuestra, nos ha dado fortaleza, nos ha levantado el ánimo y todo, para poder seguir adelante, y tratando en cada uno de nosotros, en las cuales yo puedo decir, hemos visto la mano de Dios a favor nuestro, o sea, la hemos visto, pastor, la hemos visto a favor nuestro, y eso nos deja, guau, o sea, ahí está la promesa de Dios, ahí está lo que Dios dijo un día, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo, y hemos vivido quizás enfermedad, hemos vivido procesos difíciles, hemos vivido tantas cosas, pero Dios sigue siendo fiel, y eso lo puedo decir yo, abiertamente, que Dios sigue siendo fiel, pastor, Dios es fiel. Amén, amén, mi hermano Esteban, y le ha pasado a usted, como a la mayoría, que cuando enfrentamos alguna situación así, difícil, complicada, complicada, nos preguntamos el por qué, el para qué, amén, sí, bueno, muchas veces caemos en la pregunta, ¿cierto? Para algunos puede ser un error, para otros puede ser una pregunta normal, en decir, ¿por qué? Y muchos dicen, no, 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 mejor preguntemos para qué, pero bueno, nuevamente, hay que estar en el lugar, y muchas veces sí, uno puede decir, ¿por qué señor? pero también tiene el tiro a la mente, uno decir, perdón señor, pero mejor dicho, ¿para qué? ¿para qué tú estás permitiendo esto? Y bueno, vuelvo a decir que son misterios de Dios, misterios que uno no lo va a entender, pero con el tiempo, ahí uno puede decir, ¿para qué? Por esto, uno va a encontrar con el tiempo la respuesta, el por qué el señor lo permitió, el por qué, ¿sabes por qué lo hice? Y ahí está la respuesta a los que dicen, ¿por qué señor? ¿Por qué? Porque tienes que esperar, y con el tiempo te voy a dar la razón, ¿para qué yo permití ese proceso en tu vida? Hermano, ¿qué? Sí, sí, no, no, termine la idea nomás. Así que yo, sí, muchas veces me pregunté, ¿por qué? Pero ahora me pregunto, ¿para qué? ¿para qué señor? ¿Cuál es el propósito tuyo? Y cada día le pregunto, ¿cuál es tu propósito señor? ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida, de nuestra vida, de nosotros, como familia, no sé? Porque el enemigo se ha querido levantar, se ha querido levantar, pero mayores que están nosotros, mayores, el que está en mi vida, el que está en mi familia, es mayor, mayor, que aquel que está en el mundo. Sí, ¿sabes? Y usted nos decía justamente, y creo que sus palabras, esta conversación llega muy oportuna, porque sabemos que estamos enfrentando tiempos que han sido difíciles, que hay muchas familias que hoy día se encuentran enfrentando procesos que a lo mejor ni se lo imaginaban, y que el Señor, la mano del Señor, ha sido lo único que le ha podido sustentar. Me estaba recordando que tuvimos la bendición nosotros, por ejemplo, de estar en el 2016, si no me equivoco, en Rincón de los Sauces, y usted sabe, ahí nos recibieron tan bien, y bueno, este año el Señor, se llevó al pastor José Barriga, quien nos recibió ahí, tan bien, ¿no es cierto?, junto a sus hermanos, en Rincón de los Sauces, por eso le digo que, creo que esta conversación, es oportuna, especialmente, para los que también están enfrentando un proceso, y llegan las preguntas, muchas veces, llegan los cuestionamientos, la debilidad, los por qué, y saber que, lo único que debemos hacer, es aferrarnos al Señor, abrazarnos al Señor, y saber, también reconocer, la voluntad del Señor, lo que usted decía, hace un momento, que el Señor, tiene su voluntad, y que hay cosas, que probablemente, no lo vamos a poder, nosotros comprender, mientras estemos aquí, en la tierra, hay cosas, que quizás, no vamos a tener la respuesta acá, pero si vamos a tener la paz, y el día, que estemos en la presencia del Señor, seguramente, ahí vamos a, a entender, muchas de esas cosas, que no entendimos antes, bien, bueno, yo, entendí y comprendido, que, en este tiempo último, se han vivido, muchas circunstancias, muchos hermanos, muchos pastores, han partido, muchos hermanos, han partido, a través de esa enfermedad, que hay, y todos también, se pueden preguntar, pero cómo, si nosotros predicamos, de sanidad, de milagros, de que Dios va a ser, bueno, nuevamente digo, es un misterio, pero, también puedo decir, que, nosotros predicamos, de que Cristo viene, siempre hemos predicado, prepárate, preparémonos, podemos, velemos, o sea, que estemos en oración, en, 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 que estemos velando, para, porque el Señor pronto viene, entonces, muchas veces, cuando viene, esta, esta forma del Señor, por nuestra vida, porque nosotros, a veces, nos aferramos a la vida, y queremos estar, en la, en la, en la tierra, como, como eterno, no sé, hasta que nosotros queremos, cuando nosotros decimos, no, es que yo ya no quiero vivir más, o quiero seguir viviendo, pero Dios sabe cuándo, cuando, pero nosotros, nosotros que predicamos de esto, que Cristo viene, tenemos que entender, y nosotros siempre decimos, no, tenemos que estar preparados, porque Cristo viene, viene por nuestra vida, imagínese usted, viene hoy día en la noche, no sabemos si mañana es el último día, pero cuando estamos viviendo, el proceso, de la enfermedad, de lo que sea, de que te hicieran, una noticia, que no, no tienes vida, no sé, no sé, nos afligimos, nos dolimos, claro, el alma, se aflige, todo nuestra mente, pensamiento, las preocupaciones, pero ahí, como que queda, donde queda lo que predicamos, entonces, porque el Señor, viene por nuestra vida, antes, por unos antes, por otros después, entonces, es ahí donde tenemos que entender, si nosotros creemos en Cristo, si nosotros creemos que Él fue a preparar moradas, si la palabra dice que estamos de paso, que la vida no es, estamos de paso solamente acá, pero nuestra, nuestra casa está en los cielos, nuestro hogar está en los cielos, porque tenemos que estar preparados, como dice su palabra, día a día, porque puede venir el Señor por nosotros, en cada momento, o sea, en cualquier momento, así es, pero cuando Él quiere venir en el momento que Él quiere, ahí nosotros empezamos a, afligirnos, decir, no, todavía no, Señor, no estoy preparado, no quiero todavía, entonces, ¿quién somos nosotros para poder cuestionar, cuando Él quiere venir por nuestra vida? Entonces, si hemos, si hay muchos que han partido, y hemos vivido este proceso, es porque el Señor, así lo ha querido, ha venido ya, por algunos antes, exacto, ¿me entienden? Entonces, y bueno, también es hermoso que estamos, y seguimos creyendo, en que Cristo viene, y por, por, como todo el mundo cree, que lo vamos a ver, y todo, bueno, los que estemos acá, pero sabemos también, que lo muestra en Cristo, dice que van a resucitar, primero, amén, ellos van a levantarse, están durmiendo, pero el Señor, si alguno de los que están escuchando, ha vivido el proceso, y está viviendo un proceso, no crea que porque el Señor, se ha olvidado, que el Señor se olvidó, que el Señor no escuchó, que el Señor, porque el permitió, no, solamente entienda, el duro, el proceso es difícil, pero entendamos, que si creemos en el Señor, que creemos en la vida eterna, creemos que hay vida más allá, de, de la muerte, con Cristo, entendamos que Él, va a venir, por cada vida, Él, cuando a Él se le plazca, y todo lo que Él va a hacer, va a ser por mejor, para nuestra vida, va a ser siempre, para mejor, y si Él quiere venir, por mi vida, en un tiempo, que Él quiera, yo tengo que estar preparado, y decir Señor, de aquí está mi vida, de aquí estoy yo, estamos de paso, en cualquier momento, tenemos que irnos, en cualquier momento, nos vamos a ir, uno antes que otro, pero debemos estar preparados, para que cuando Cristo, nos llame, a su presencia, mi hermano Esteban, tenemos algunos mensajes acá, este mensaje dice, que bendición, es poder escuchar, a mi hermano Esteban Valdés, mis oraciones, serán para que Dios, siga consolando, a toda su familia, y también nos cuenta, de que la canción, va a pasar, llegó justo, justo en el momento, que una persona, estaba pasando, una situación muy, muy complicada, dice, una alabanza, inspirada por el Espíritu Santo, salva muchas vidas, dice nuestra hermana, Roxana Fuentealba, desde General Roca, que lindo, que hermoso, es cierto, bueno, el Señor, ve que, Él toca corazones, Él, habla de la forma, que Él quiere hablar, a través de, una palabra, a través de una alabanza, y bueno, Dios conoce, los procesos de cada uno, las vivencias, de cada persona, y Él, sabe, cómo llegar a cada situación, Él sabe, aunque no lo entendamos ahora, pero va a llegar el momento, en que, nos va a dar el Señor, la claridad, y vamos a entender, el porqué, de la, de cada situación, hay acá, otro mensajito, que dice, que bello, escuchar a mi hermano, Esteban, gran siervo, del Señor, Dios siga, usando su vida, para bendecir, a muchas vidas, oramos, oramos, para que, siga, alabando, aún, en el dolor, dice, y por su salud, y por su salud, ahí termina, el mensaje, que tiene ahí también, algunos emoticones, el mensaje, que nos envía, nuestra hermana, Gabriela Muñoz, desde San Rafael, provincia de Mendoza, yo amo esa familia, tuve el honor, de poder conocerles, poder compartir, en su hogar, cuando, cuando he estado allá, en San Rafael, Dios ha bendecido mi vida, ellos han estado siempre, siempre orando, por nosotros, sobre todo, en el proceso, de, bueno, de la, de la, de la, que, que, que estábamos pasando, que yo estaba pasando, muy fuertes, siempre han estado ahí, sobre todo en este tiempo, mi hermana Esther, también, mi hermana Miriam, Muñoz, también, y bueno, eh, ha sido para, para mí, una tremenda bendición, tenerles a ustedes, a ustedes como ministerio, como iglesia, salero, ha sido, le han puesto sabor, te voy a decir, le han puesto sabor, a, a los momentos, de repente, un poquito, eh, tristes, ajá, para nuestra vida, y para muchos más, también, creo que ha sido, un nombre maravilloso, que tiene, como ministerio, y gracias, a, a los hermanos, hermanas, a todos en general, de lo que, han estado, orando por nosotros, por nuestra familia. Acá hay otro mensajito, que dice, aquí, escuchando, Dios bendiga, y fortalezca, a mi hermano, Esteban, y su familia, que lindo, escucharlo, y saber, que Dios, le dará, la victoria, le pone ahí, un brazo musculoso, un emoticón, de oración, dice, gloria a Dios, y tiene dos manitos, abiertas ahí, en emoticón, nuestra hermana, Vanessa Magallanes, también, en San Rafael, Mendoza, mi hermano Esteban. Sí, para mi hermana Gabriela, también, un abrazo muy grande, tengo lindos recuerdos. La hermana Vanessa, la hermana Vanessa Magallanes. Vanessa, mi hermana Manifita, sí, pues, tengo recuerdos hermosos, de, de, de todos allá, de San Rafael, una familia, tengo una familia, una familia allá, que es un encristo, amén, sí, sí, esperando que pronto podamos, volver a vernos, y, y poder cantar juntos, y poder abrazarnos, y poder, no sé, compartir tanto que tenemos, en nuestros corazones, tantas cositas que, que Dios ha hecho en nuestra vida, y seguirá haciendo. Así es, Dios es bueno, Dios es maravilloso. A ver, acá también tenemos un, un audio, a ver si reconoce esta voz, mi hermano Esteban, vamos a ir con este audio, que también, nos han estado enviando, atención, con, con este saludito, vamos a ver de qué se trata, y gracias también a la gente, que se está comunicando, con nosotros, estamos en vivo, hablando con nuestro hermano, Esteban Valdés, ya en estos minutos finales, de esta entrevista, que se nos ha ido extendiendo, pero, gracias al Señor también, porque esperamos, que esto sea, de mucha, de mucha bendición, en el nombre de nuestro amado Dios, ese es nuestro deseo. Buenos días, Dios lo bendiga en este día a usted, y a nuestro querido hermano, Esteban Valdés, la verdad, que varón, que servidor de Cristo, que, que hermoso varón de Cristo, tiene el Señor, mi pastor, es una bendición, es una, es un honor, poderlo escuchar, transmite tanta fuerza, el hermano, tanta fe, transmite muchas cosas, muchas cosas, la verdad, verdad, es algo, muy lindo, muy lindo, una gran bendición, que nos deja, al poderlo escuchar, yo lo, lo aprecio, mucho, porque, es un hermano, humilde, un hermano, que transmite fe, esperanza, no solamente su persona, las alabanzas, también, y bueno, yo quería, enviarle, mi más profundo respeto, hacia él, y, y sinceramente, que el Señor, lo fortalezca, en este momento de su vida, fortalezca toda su familia, y bueno, esperando en el Señor, que un día, lo podamos volver a, a ver, y escuchar a nuestro hermano, y bueno, que continúe siempre así, siendo, ese ejemplo, y como dice su alabanza, seguiré adelante, que nuestro hermano, siga adelante, como el Señor, lo, lo ha hecho, lo ha formado, de esa manera, una bendición, para mi vida, pastor, un abrazo fuerte, mi hermano Esteban, Valdés, y bendiciones, pastor, para usted, y su familia, y, todos hermanos, y familia de la fe, bendiciones. Bien, ahí estaba nuestra hermana, Esther Martínez, ¿qué le pasa hermano Esteban, cuando escucha, estos mensajes, este audio, ¿qué le pasa? Es hermoso, porque, eso nos alienta, nos alienta a que, a que tenemos que seguir, que tenemos que avanzar, que, que Dios, es el que nos ha escogido, que nos ha sido el hombre, que, que bueno, que estamos, el tiempo que sea, que estemos acá, podamos ser de bendición, que podamos ser, usados, para la gloria del Señor, no para uno, sino que, para que el nombre del Señor, sea glorificado, ya no vivo yo, dice su palabra, sino que ahora, Cristo vive en mí, y que, cada vez que hablen de nosotros, un ejemplo, alguien que diga, que es de bendición, no, es porque el Señor, está haciendo la bendición, para ellos, el Señor es que, ha sido, que, que ha usado nuestra vida, pero para la gloria de Él, no para nosotros, nosotros no somos nada, sino del Señor, nada, pero, nada, como dice la palabra, seríamos un tarro, que suena, y nada más, nada más, sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios, entonces, eso, bueno, nos bendice, y nos hace sentir, que tenemos que seguir, que, que estamos, en el tiempo que Él quiere acá, para poder llevar, una palabra, y buenas nuevas, de salvación, como dice la palabra, de Isaías 61, nada más que eso, amén, tengo acá, buenas nuevas, de salvación, amén, tengo acá otro mensajito, se sigue comunicando la gente, a, gracias al Señor, por eso, hasta de México, está llegando un mensaje ahora, este mensajito, dice Pastor Claudio, desde aquí, General Roca, el grupo de oración, de la madrugada, ha estado orando, por nuestro hermano, Esteban Valdés, que, el Señor, el Señor, pueda, obrar, en su vida, dice, su nombre, está, anotado, dice, en el cuaderno, de las peticiones, y cada día, lo presentamos, al Señor, dice, Dios, le bendiga mucho, y fortalezca, junto a su familia, desde General Roca, nuestra hermana, Viviana de Muñoz, mi hermano, Esteban, orando por usted, en las madrugadas, a las seis de la mañana, me parece, que se juntan nuestros hermanos, a orar. Hermoso, qué maravilla, poder saber, cómo, cómo el Señor, me ama, de esa forma, tan grande, tan inmensa, su misericordia, su amor, reflejado, en las oraciones, los hermanos, que, que a lo mejor, ahí pueden escribir, pero hay mucho anónimamente, hay muchas que no tienen, la posibilidad de escribir, de llamar, o no saben, que estamos saliendo al aire, pero hay muchas, muchos corazones, muchas hermanas y hermanas, que oran, a favor de mi vida, de mi familia, y de muchos más, y eso es, eso es tremendo, eso de verdad que, toca mi vida, de una forma, más especial aún, de que Dios, cada día me recuerda, que Él me ama, y que estoy, en su mano, y que, y que tengo que estar tranquilo, ante todo, porque Él tiene ya todo preparado, y todo listo para mi vida. Otro mensajito dice, Dios bendiga a su vida, pastor, y la vida de mi hermano, Esteban Valdés, mi hijo, mi hijo, a ver, Cruz, que tiene 11 años, ama la alabanza, que hizo con, la hermana Gladys, dice, nuestra hermana Gladys Muñoz, José, José dice, somos muy bendecidos, a través de la alabanza, soy muy bendecido, hermano, y Dios, le dé fuerza, y ánimo, desde Neuquén, Argentina, llega este mensajito, mi hermano Esteban, como decía, su hijo Cruz, dice, que tiene 11 años, ama la alabanza, que hizo, con la hermana Gladys Muñoz, José, dice, somos muy bendecidos, a través de la alabanza, sea muy bendecido, hermano, y Dios, le dé fuerza, y ánimo, desde Neuquén, Argentina, llega este mensajito, mi hermano Esteban. Qué lindo, que Dios bendiga, a este pequeñito, tengo un hijo también de 12, que, bueno, tiene casi cerca la edad de él, Cruz, y, y bueno, que el Señor bendiga, a la vida de él, que Dios le guarde, le proteja, siempre, que el Señor, tenga, bueno, todos los proyectos que hayan, para la vida de este pequeñito, sean realizados, en el nombre del Señor, que, que va a ser usado grandemente, y, para Neuquén, para todos los hermanos, para sus padres, un abrazo grande, grande y grande, y que se siga bendiciendo sus vidas, a través de, de la alabanza. Vamos con estos dos últimos mensajes, este mensaje dice, Dios le bendiga, hermano Esteban, siervo de Dios, su música, es, para nosotros, un, recordatorio, para, adorar, Dios, aún, en, las circunstancias, más adversas, él, Señor, no se equivoca, él, tiene, un propósito, para, los que creen, en él, bendiciones, desde, Guerrero, México, nuestro hermano, Raimundo, donde, Raimundo, que el Señor, le bendiga, grandemente, a ustedes, su familia, su vida, y, y bueno, muchas gracias, por ese saludo, mi hermano, a todo México, ahí, como decimos nosotros, México lindo, querido, también, que el Señor, bendiga esa tierra, que Dios bendiga esa nación, a todos los hermanos, que, que viven allá, y, y que, bueno, la paz de Cristo, por sobre todas las cosas, reine en su vida, Amén, tengo acá otro mensajito, dice, que Dios bendiga al hermano, Valdez, y, que el Señor, lo fortalezca, y, su familia, no, y el Señor, lo fortalezca, de parte de la familia Ponce, la hermana Betrona, el hermano Horacio, que seguramente, usted siempre se, se recuerda ahí, de nuestro hermano Horacio, y su familia. Amén, muchas gracias, muchas gracias, por, por esa, esa fuerza, que nos dan, a través de sus oraciones, de los saludos, de todos, hablando, de una forma tremenda, para nosotros, de que sigamos adelante, que, a pesar de que, sea de que estemos viviendo, sus oraciones, nos alientan, y, y Dios escucha las oraciones, y, por eso es que el Señor, cada día, nos fortalece, a través de, de la oración, así que, gracias, mis hermanitos. Bueno, mi hermano Esteban, ha sido una bendición, poder conversar, la verdad que el tiempo, se nos pasa tan rápido, dijimos que, íbamos a estar hasta la una, estamos un poco pasados, y, bueno, en realidad, este programa, está al servicio del Señor, y nos sentimos contentos, de haber podido conversar, haber podido, eh, tener este espacio, donde, siento yo, por lo menos yo, percibo espiritualmente, que el Señor, también, lo ha traído, para, para darle nueva fuerza, que lindo, que a través de estos mensajes, de gente que, que está comprometiendo, su oración, y no solamente comprometiendo, sino que viene orando, a mí no me cabe duda, mi hermano Esteban, que usted, ha sentido, todas esas oraciones, y quién sabe, hasta qué parte del mundo, estarán orando, a su favor. Amén, amén, yo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, cuando, cuando me dicen, estamos orando, hoy, eso es algo tremendo, maravilloso, pastor, porque yo creo que también piensa lo mismo usted, de que, su nombre, está siendo, allá, oído en los cielos, o sea, ha sido nombrado, y en los cielos se escucha, el nombre de usted, el nombre mío, el nombre de muchos, y eso es a favor de nosotros, y qué maravilloso poder, saber, que su nombre, Dios lo está escuchando, a través de muchos labios, a través de muchas, eh, personas, que, están orando por nosotros, y eso es maravilloso, eso me bendice, de verdad, es algo, totalmente maravilloso, para mi vida, de saber que hay una familia maravillosa, en Cristo, que, que ora por nosotros, y nosotros oramos también, por muchos. Amén, mi hermano Esteban, la verdad que podríamos estar hablando, el programa entero, y después seguir, la verdad que siempre ha sido una bendición, poder conversar, y de hecho, sabe, a mí, el Señor me ha sorprendido muchísimo, porque si se acuerda, eh, para ese día, sábado, antes del día de la madre, cuando estábamos haciendo el programa en la noche, nos pusimos a cantar, ¿se acuerda? Digo yo, nos pusimos, yo ahí le hago empeño, trato de hacer lo que pueda hacer, guitarra en mano, cantamos, y sabe que una de esas alabanzas, que cantamos, de, bueno, siempre con el temor al Señor, pero nosotros, yo le decía el otro día a una hermana, que cuando nosotros nos encontramos, hermano Esteban, en persona, los encuentros son así, son así, nos reímos, adoramos al Señor, eso es como nosotros, estamos ahora aquí en la radio, conversando, y siempre con, con ese respeto, pero yo me recuerdo, que una de las canciones, que cantamos con, con la guitarra, fue esa, va a pasar, en la, en la, la que usted grabó, digo, con nuestra hermana, Ruth Alfaro, y sabe que nunca, me imaginé yo, nunca me imaginé yo, la verdad que es así, porque, a ver, no era la versión, de estudio, sino que fue, fue mientras estábamos ahí, en ese tiempo de conversación, usted por el teléfono, nosotros aquí, a través de la radio, a través del internet, y sabe que, esa grabación, llegó, a manos, digámoslo así, de una persona, que estaba atravesando, una circunstancia, muy difícil, de hecho, entiendo, que había salido, decidido, de su casa, a tomar una decisión, drástica, mi hermano Esteban, y en eso, cuando esa persona, iba con un rumbo, que, que en realidad, eh, era difícil, enfrentando, una situación, muy, muy complicada, escucha esa grabación, y escucha la canción, va a pasar, y sabe que, a través de esa alabanza, él toma otra decisión, regresa, regresa a su casa, entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, ese testimonio, y tantos más, uno, la verdad, da gracia al Señor, porque el Señor, sabe cómo obrar, como dice otra canción, él sabe cómo hacer las cosas, y yo creo que, a través de esta conversación, muchos han recibido nuevas fuerzas, y otros tantos, se van a comprometer, también a decir, a ver, somos un cuerpo, somos una iglesia, tenemos que orar por nuestro hermano, también nosotros, para que el Señor lo fortalezca, fortalezca a su familia, y yo creo que, en este tiempo, la verdad, la iglesia, debe volver, al modelo que encontramos, ahí en el libro de los hechos, una iglesia unida, una iglesia, donde usted se da cuenta, poderosa la iglesia, una iglesia con oración, una iglesia, que veía prodigios, señales, de forma permanente, pero vea usted, cómo eran también, entre ellos, o sea, cómo había una hermandad, un compañerismo, yo creo que el Señor, nuevamente, nos está llevando como iglesia, a eso, y qué lindo, que nuestros hermanos, también se tomen el tiempo, para decir, estamos orando, por nuestro hermano, para que el Señor, le fortalezca, el Señor le ayude, imagínese, cuántos hermanos serán, cuántas iglesias, yo creo, que la verdad, es una bendición, todo eso, mi hermano Esteban, así que quiero agradecerle, este tiempo, que se da para conversar con nosotros, desearle, que el Señor, le siga bendiciendo, y sabe, me gustaría, si usted quiere, yo sé que ya estamos excedidos en el tiempo, vamos a compartir luego también una palabra del Señor, que nos guiaran en una oración, mi hermano Esteban, puede ser, por toda esta sintonía, que está ahí, que no sabemos cuánta gente es, pero el Señor ha traído a toda esta gente, ¿qué le parece si nos guían en una oración? Amén, sí, por supuesto, le daré las gracias a todos, a todos los hermanos, hermanas que estuvieron conectados, y a usted también, Pastor, por la bendición y el privilegio que me da de poder ser parte de su programa, a todos los que están oyendo y orar, claro, orar en este momento por cada vida, cada necesidad, que el Señor ya las conoce, sabe lo que están viviendo, lo que están pasando, así que vamos a orar. Amén. Amén. Amado Dios, Padre de la gloria, te damos gracias en esta hora por tu infinita bondad, tu inmenso amor que tú tienes para con nosotros, Señor, porque tú conoces cada vida, conoces cada necesidad, tú conoces, Señor, aquella persona que está viviendo momentos de dificultad, de gran dificultad, donde el temor muchas veces se quiere posesionar de su mente, donde no encuentra salida, donde no encuentra solución, donde no encuentra respuesta, y muchas veces sentimos, Señor, que tú estás en silencio, que tú estás ahí, quizás callado, y no escuchas nuestra oración. sentimos que muchas veces dice, nuestra oración no ha sido alcanzada, y de qué forma podemos orar, cuál es el método, cuál es la forma correcta, que podemos orar para que tú puedas escuchar, Señor, mi oración, y sentimos que esa oración no ha sido oída, y que queremos buscar a modo nuestro un método, una forma correcta de dirigirnos hacia el Señor en oración, para que nuestra oración sea escuchada, pero sabemos, Señor amado, que tú igual escuchas toda oración, que tú conoces, Señor, antes que nosotros hablemos, antes que nosotros digamos la palabra, dice tu palabra, que tú ya sabes qué es lo que vamos a hablar, y de qué tenemos necesidad, solamente te pedimos, Señor, perdón, perdona nuestra vida, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestros errores, queremos, Señor, que nuestra oración sea oída de una forma especial, de una forma, Señor, que un corazón sincero, un corazón humillado, un corazón dispuesto a aceptar tu voluntad, cuando nosotros, Señor amado, aceptamos tu voluntad, sea cual sea la respuesta, sea cual sea lo que tú tienes para nosotros, sabemos, Señor, que ahí tú mueves tu mano de amor y de favor a nuestra vida, sea cual sea la respuesta que tú tengas, y si nosotros la aceptamos, yo he entendido y comprendido, Señor, que esa oración es la que tú buscas, esa es la oración que tú quieres oír, en que nosotros digamos, Señor, cual sea tu voluntad, yo sé que va a ser perfecta, y ahí es cuando tú te mueves a favor nuestro, ahí es cuando tú, Señor, te mueves, en darnos, Señor amado, ese consuelo, ese amor, ese que nosotros necesitamos, tú respondes a favor, muchas veces, de lo que nosotros te pedimos, y cuando no, sabemos que es lo mejor que tú tienes preparado para nosotros, te damos gracias, Señor, por cada vida, por cada corazón, por cada uno de los que están escuchando esta oración y este programa, por cada necesidad, Señor, que tú ya la conoces, que ella está en tus manos, que ha sido oída, y decirle a aquella persona, a aquellos hermanos, a aquellos jóvenes, que a lo mejor han sentido que no han sido oídos, si tú lo has escuchado, Señor, si sus oraciones han sido oídas en los cielos, si el Señor tiene la respuesta a su tiempo, solamente tú pides que seamos pacientes, que esperemos, que todo ya lo tú lo tienes en tus manos, Señor, gracias te damos por cada cosa recibida, por cada cosa que, por cada situación buena o mala, te damos gracias, Señor, te damos gracias por cada circunstancia que tú nos haces vivir y pasar, te damos gracias, Señor, porque toda la gloria es tuya, toda la alabanza es tuya, Señor, que eres lo mejor para nosotros, tu palabra dice que tú tienes planes de bienestar, y no de calamidad para nuestra vida, y somos nosotros que muchas veces nos sentimos atormentados, nos sentimos atribulados, pero tú tienes planes de bienestar para nosotros, por eso te damos gracias por todo, Señor, por lo que va a pasar, por lo que va a venir a nuestra vida, te damos gracias, Señor, gracias de esta hora por tu amor inmenso, infinito, que no se compara al amor que podamos recibir aquí en la tierra, tu amor sobrepasa todo entendimiento, por eso te damos gracias, gracias por el pastor Claudio Bustamante, gracias por todos aquellos mensajes, gracias por mi hermana Esther, por Gabriela, por mi hermana Vanessa, por todo lo que están trabajando en el ministerio, Señor, te damos gracias en esta hora, por radio, por esta emisora, por esta radio online, Señor, en línea, te damos gracias, porque yo sé que muchas vidas han sido restauradas, han sido, Señor, sanadas, yo sé que muchas vidas tú has tocado a través de este programa, te damos gracias, Señor amado, y sigue trabajando en cada vida, y sigue trabajando como tú sabes trabajar perfecto, Señor, tus planes, tus propósitos son perfectos, tus misterios, no lo entendemos, pero son eternamente maravillosos, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús, amén, y amén, amén, gloria al Señor, no podríamos despedirnos de esta conversación, de este tiempo con nuestro hermano Esteban, si no es con música, y qué mejor que decir, contigo yo tengo la paz que anhelaba, contigo yo tengo el consuelo en mi alma, y la felicidad, contigo yo tengo el futuro en mis manos, hermanos, pues si nada tuviera, yo sé que, mañana, 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 me bendecirás, mi hermano Esteban, gracias por este tiempo, cariño a la familia, gracias por abrir su corazón, y gracias por, por ser como es, usted sabe que lo apreciamos, es parte de la casa, un amigo, y la verdad que, deseamos que el Señor le fortalezca, los siga ayudando, y nuestras oraciones, permanecerán ahí, a favor suyo, amén pastor, un abrazo muy grande, muy grande para usted, para su familia, su mamita, su hermano, muchas gracias, bendiciones, un abrazo grande, bendiciones, ahí estaba el contacto, con nuestro hermano Esteban, espéreme un poquito, yo sé que usted quiere escuchar, esta canción completa, ahí va desde el comienzo, esta canción, y no se mueva la sintonía, porque ya viene, la palabra del Señor, ahí estuvo, la conversación, y un tiempo precioso, un tiempo de bendición, junto a nuestro hermano, Esteban Valdés, ya viene la palabra del Señor. Yo he creído con toda mi alma, en un Dios poderoso, yo he confiado en aquel que salvó, mi alma en la cruz, me doy cuenta que en la barca estaba, Jesús a mi lado, contigo yo tengo Señor, contigo yo tengo el consuelo, mi alma y la felicidad, contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, pues si nada tuviera, yo sé que mañana, me bendecirás. Cántas veces faltando a la mesa, a Dios yo clamé, a Dios yo clamé, cerrará estando las puertas, Jehová las abrió, siempre mi Dios respondiste, mi humilde plegaria, tus promesas, tus promesas se cumplen en mí, y te doy las gracias, contigo yo tengo Señor, la paz que anhelada, contigo yo tengo el consuelo, a mi alma y la felicidad, contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana, me bendecirás. Contigo yo tengo Señor, que bendición, la paz que anhelaba, ese es nuestro Dios, grande, maravilloso, soberano, el tiempo nos apremia, pasa rápido, espero que usted esté siendo bendecido, bendecida, a través de este programa, un programa diferente, para hablar un poco de la vida, para hablar un poco de las experiencias, para hablar como debemos aferrarnos, ahí al Señor, yo espero que usted que está atravesando, momentos difíciles, complicados, que quizás tiene muchas preguntas, este tiempo le sirva, para fortalecer su fe en el Señor, bueno, estábamos ahí hablando con nuestro hermano Esteban, vamos a ir con otra hermana, que el Señor también, la ha usado grandemente, a través de la música, y también a través de la palabra del Señor, de quien podríamos estar hablando, también amiga de nuestro programa, si, me refiero a nuestra hermana Fanny Narváez, quédese con nosotros, ya viene la palabra del Señor, en los labios de nuestra querida hermana, Fanny Narváez, esto es En Línea, Gloria al Señor, Libro de Apocalipsis, Capítulo 3, ¡Gracias!